¡Ja, ja! Si hay muchos... Espérame, que no hay, pero me los voy a inventar ahorita, no importa. El chiste es estar despechado. Oye, pero si te ha tocado conocer cucarachos. Ay, sí. Y me ha tocado ser cucarachos también, la verdad. La verdad, sí, claro. Porque no somos ni buenos ni malos. Aquí todos hemos sido víctimas y todos hemos sido victimarias, así que seguramente que también habrá personas que les van a decir, ¡Persagreden! ¡Ese cucaracho! Pero pues cada quien hablo como le va a la feria, ¿verdad? Sí. ¿Tenés la vuelta más adelante? Sí. Porque te está quedando mucho la luz. Oye, ahorita hay cucarachos, no vayas, más solteros. Bueno, grande, más solteros que nada. Fíjate, viene con Salvador Cerboni, así te lo gusta todo. ¿Dónde está ese cabrón? Así es como... ¿Por qué o qué? No, hombre, Chavo y yo somos mejores amigos. Desde Rato Pantelumentos, hace cinco años, que ya estuvimos ahí, nos hicimos como los mejores amigos y dije, mira, hoy su novia está afuera, yo estoy solo. Digo, pues vamos un ratito a sacar todo lo que tenemos aquí dentro de este ronco, pecho. Oye, ¿por qué no quieres caracho? ¿Eres complicado o eres muy inteligente? No, yo soy muy contentito, muy tranquilito. La complicada es mi carrera, la verdad. Y muy poca gente lo acepta, ¿sabes? De pronto, hacer planes o hacer citas de ITS, que tienes que cancelar de último momento, porque el trabajo es así. Imagino que ustedes me entienden y también lo viven. Entonces, la verdad es que es poca gente la que se arriesga o la que aguanta más bien a este ritmo de vida, a este estilo de vida. Todo la fama también les impone, ¿no? Sí, sí. Que mira, gracias a la fama, llega mucha gente. Llega mucha gente, hay muchas avispitas, ¿verdad? Pero ya que ven lo que realmente es, dicen, ay, no, espérame, mejor me voy. Entonces, ¿qué tendría que tener la pareja perfecta para ti? Que sea una persona segura de sí misma. Creo que eso es lo principal. ¿Por qué? Porque una persona segura de sí misma no está con celos de que, ¿por qué te dio like no sé quién? ¿Por qué saliste no sé quién? ¿Por qué actuando te besaste con no sé quién? ¿Por qué subiste una foto de Instagram en ropa interior? Porque son las que venden. Son las de los likes. Oye, pero tenemos cada vez más libre, más siendo tú, ¿no? Porque hubo un tiempo que sí te reprimiste tú mismo. La verdad es que, ¿sabes qué? Así como me ven, así he sido siempre con la gente que me rodea. Pero en cámara siendo como, ah, caray, este, ¿sabes? Cosa que hoy, pues ya me permito, pues sí, hermano, lo que siempre digo en los realistas en los que estoy. La gente que ustedes ven en televisión, es la gente que hoy por hoy se van a encontrar tal cual. ¿Tenías miedo a que, este, te bloquearan a la carrera o...? No es todo eso. Tenía miedo más que a la sociedad, porque eso nunca estuve dentro de un plazo, lo repito. Tenía miedo a perder trabajo. ¿Sabes? Y ahorita me doy la sorpresa de que es cuando más trabajo tengo. Entonces, gracias a Dios, estoy más emocionado y estoy siendo más yo mismo. ¿Algeriamente si llegaste a perder trabajo? Sí, claro. En un principio perdí dos trabajos. Perdí dos trabajos. Porque los productos, pues, se pararon que era gay. Entonces, desde ahí dije, caray, mejor no lo digo. ¿Sabes? Pero, pues bueno, gracias a Dios ahorita Televisa es un parteaguas en eso y es cuando más trabajo tengo, gracias a Dios. Exacto. Ya, hombre. Eso ya pasó. Más bien, hay que crearnos con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que soy más yo, que soy más libre y que la gente le gusta este pueblo también y que conecte con este pueblo. Con eso me quedo. ¿Ahora qué planes tienes para este mes del playa? ¿Te invitaron algún comité o algo así para que salgas también a debiter tus derechos? Mira, a mí la verdad es que cuando salí del clóset, cuando me salieron, ¿verdad? Yo dije que yo no sé si yo soy un representante de la comunidad o no. Yo no me quiero poner una bandera que yo no sé si me presente. Hay muchos temas de los que yo desconozco. Yo no quiero salir mañana, pasado mañana, a gritarle que sí, la bandera ha hecho la bandera. Cuando yo solamente sé el tipo de hombre que yo soy, ¿sabes? Si el día de mañana me invitan a un car, a un alegórico, a algún lugar, con mucho gusto, lo hago como lo he hecho siempre. Pero ponerme como a defender algo que yo estoy, la verdad, no estoy tan enterado de ello. Prefiero no hacerlo. Ahora sí que calladito me veo más bonito, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Me vas a cantar conmigo ahorita.